un saludo a quienes ven estos vídeos un agradecimiento muy especial a nuestros compradores en todo colombia somos tecno dance la tienda virtual en bogotá en esta ocasión les estamos ofreciendo en venta a quienes ven este vídeo a nuestros seguidores en youtube y a nuestros seguidores de nuestra página web esta hermosa moto eléctrica de estilo deportivo búsquela en nuestra página web como red bull 2000 vatios de potencia no necesita placa estas venían como bicicleta eléctrica y se quedan así para siempre los modelos recientes si necesitan de toda la documentación motor 2000 vatios velocidad de hasta 70 kilómetros por hora y autonomía de 100 kilómetros de distancia con cada recarga el precio ya está publicado en nuestra página web búsquelo en google como tecno dance tienda virtual allí encontrará más modelos que les puede interesar la puede comprar personalmente en nuestra oficina ubicada en la ciudad de bogotá o hacemos envíos a cualquier lugar de colombia si busca repuestos y mantenimiento para sus bicicletas motos eléctricas se puede comunicar con nosotros hacemos envíos a cualquier lugar de colombia de estos repuestos ofrecemos bicimotos para ir por ciclorrutas eléctricas de 3000 vatios bigwis bicicleta bicimoto motos deportivas bigwis de 3000 vatios deportivas de 5000 vatios con baterías en litio con autonomía hasta de 300 kilómetros de distancia con cada recarga volvemos a repetir los precios ya están publicados en nuestra página web o llame a nuestro número de contacto amigos háganse clientes de nuestra tienda virtual al finalizar este vídeo vamos a darles un enlace para que se suscriban a nuestro canal de youtube y sean los primeros en ser notificados de nuestras promociones muchísimas gracias por la atención prestada esperamos tener el gusto de atenderlos personalmente y estén pendientes de nuestro próximo vídeo